Hola a todos, yo soy Blas ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien Aquí estamos con un nuevo video Ay Dios, vi mi cara Uy, qué mal me veo Pero, ni modo, es lo que hay Ok, vamos a ver Me han pedido demasiadas veces este video Y hoy lo vamos a hacer Que es cómo activar Windows 10 Windows 10 Home Edition Windows 10 Professional Edition Y Windows 10 Enterprise, ¿de acuerdo? Me lo han pedido demasiado Entonces, bueno, en atención a eso Hoy vamos a hacer este video Va a ser un video corto, es viernes No hay necesidad de estarnos Extendiendo con este tipo de video Porque supongo, y quiero pensar Ruego, porque así sea Que la mayoría de ustedes tenga que salir Y no se la vayan a pasar en viernes Toda la pincha noche en la computadora Como va a ser mi caso Porque no voy a salir a ningún lado Pero espero de todo corazón que ustedes Salgan, ¿de acuerdo? Ok, es muy sencillo Lo único que vamos a hacer Inclusive creo que ya había hecho un video de esto Pero no recuerdo bien Pero no hay pedo Lo volvemos a hacer ¿Está bien? Nos vamos a ir a una página en blanco Nos vamos a ir a este link Recuerden que lo voy a dejar en la descripción del video Para que lo puedan seguir Está bien Vamos a esperar a que pase la publicidad Bueno, los segundos de estos Le vamos a dar click Aquí está Nos va a mandar a 4Share Y vamos a darle click aquí Al descargar ¿De acuerdo? Vamos a esperar Vamos a esperar Esta publicidad Nada más que olvidé Tenerlo aquí Entonces vamos a Tener que Entrar con mi cuenta de Twitter Que ya no me acuerdo ¿Cuál era mi? Creo que era esta Mi cuenta No, no era esa Ah no, si era esa Pero tengo mayúsculas Perdón Pero este va a ser un video Digamos más rápido Y algo espontáneo Por así decirlo Entonces Bueno, ahí está Vamos a esperar un minuto En lo que nos empieza la descarga ¿De acuerdo? Con esto van a poder activar Como les decía Windows Home Edition Windows Professional Edition Y Windows 10 Enterprise Bueno, se queda sobreentendido Que todo esto es para el Windows 10 Aquí les va a traer una opción Que va a ser también La de activar Office Pero El problema con esto Es que no No les va a activar realmente el Office Les va a dar una licencia temporal Entonces No les recomiendo mucho Que utilicen este Tengo otra aplicación Que Ya viene crackeada Para Office Que es exactamente la misma Pero Esa sí activa Office Permanentemente Eso lo vamos a ver En otro video Y pues ya no va a haber Otra cosa Estaba Ayer estaba viendo En la madrugada Unas películas Una Sobre viajes en el tiempo Y estaba hablando Con una Una Con varias personas En la noche Unos cabrones Que estábamos hablando De viajes en el tiempo Etcétera, etcétera Aquí como pueden ver Está aquí Vamos a poner Que lo guarde aquí Ah bueno Estaba hablando Con estos cabrones Sobre Les digo Unas películas De viajes en el tiempo Me choca Cuando los iconos Están chiquitos Porque tienes que jalar Esto así Pero bueno Y me decían Que les recomendara Alguna película A mí la verdad Me ponen muy mal Todos estos temas De viajes en el tiempo Empiezo a pensar Y a pensar Y a pensar Y a pensar Y paradojas Y la chingada Entonces Me ponen muy mal De acuerdo Pero me gustan mucho Entonces Hoy les voy a recomendar Una película Que la van a ver Si la quieren ver Es buenísima Pero la van a tener que ver Unas dos o tres veces Porque es una película Muy compleja Pero les aseguro Que les va a encantar Nada Les voy a dar en título No les voy a decir De qué trata Para no spoilear nada Pero les va a encantar Esa película Si la ven Y les gusta ese tema De los viajes en el tiempo Les la van a adorar Y vamos a dar Extraer aquí Que la verga En serio ¿Por qué los pongo Chingada madre? Pero bueno Ahí está Esto ya lo desechamos Antes de utilizarlo Vamos a desactivar Nuestro antivirus Vamos a darle Diez minutos Le damos Los permisos Bla 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 Y aquí está Vamos a entrar A la carpeta Y nos va a venir Esto Es un único archivo Clic con el botón Derecho del mouse Ejecutar como administrador Le otorgamos Los permisos Y nos va A abrir esto Ok Aquí está Esto No les voy a poder Mostrar cómo funciona Pero no tiene Mayor inconveniente Ok Lo único que van a hacer Le vamos a dar click Aquí en activación No les muestro Cómo funciona Porque mi Windows Es original Entonces no tiene caso Que les enseñe Puesto que el mío Ya está activado Pero Les aseguro Que les va a funcionar Sin ningún problema En Windows 10 Home Windows 10 Pro Y Windows 10 Enterprise De acuerdo Le vamos a dar click En activar Windows Bueno Aquí ve Como me ven Aquí me dice Que mi sistema Está activado O sea que no tiene caso Pero ustedes En cuanto le den Les va a poner Les va a empezar A trabajar Y al último Les va a arrojar Eso Bueno De que ya De que su sistema Fue activado Y pues felicitaciones Van a tener ya Su Windows 10 Totalmente activado Y pueden meter Actualizaciones Pueden meter Lo que sea Actualizaciones De internet Directamente De Microsoft Y no va a haber Ningún problema Van a poder Actualizar Sin ningún problema No les va a arrojar Ningún tipo de mensaje Ni nada Ok Y ya cuando haya terminado Todo esto Les va a poner Que su sistema Está activado Lo van a poder Checar Y van a Corroborar Que su Windows 10 Fue totalmente activado Está bien La película Que les iba A anunciar A anunciar Perdón No A recomendar Es una película Muy buena Se llama Primer Es una película Que fue hecha Con muy bajo presupuesto Pero Que dentro de todo esto Lograron algo Muy bueno Ok Les digo No les digo De que trata Nada Obviamente Es sobre viajes En el tiempo Pero Si les adelanto Que es una película Pesada Si no Si no les gusta Mucho esto No la vean Porque es una película Complicada Pesada Inteligente Entonces No se van No la van a captar A la primera Yo les recomendaría Así verla Un par de veces Para que puedan Captar Exactamente Todo el pedo De como está esto Y yo insisto Que mal me veo hoy Pero bueno Como les decía Es lo que hay Ok Pues ya Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Que otra cosa Próximamente Bueno ya estamos En diciembre Pero va a haber Unos nuevos Como se dice Concursos Y pues nada Estén atentos Vamos a seguir Con todo esto Síganme en Facebook Síganme en Twitter Y que otra cosa Que otra cosa Ah si Aquí en esta parte De la pantalla Te va a aparecer Mi último video Aquí un video interesante Para que lo puedas checar Y aquí arriba Un botón Para que te puedas suscribir De acuerdo Eso fue todo por hoy Yo soy Blas Gracias Gracias.